Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el tema de la fatiga física o de si puede ser anemia. Aún así queremos recomendaros de que si tenéis síntomas físicos que os puedan preocupar, lo primero que tenéis que hacer es consultar a vuestro médico. No puedes con tu cuerpo, tal vez sea cansancio o falta de hierro. Aprende a diferenciar entre fatiga y anemia y a plantar la escara en 8 pasos. 1. Sensación de agotamiento. Es la característica principal de la fatiga o astenia. La falta de energía a la hora de realizar actividad física o mental. Y no hay que confundirla con la somnolencia, sensación, solo de falta de sueño. La astenia supone falta de energía y de motivación, como el agotamiento o la apatía. 2. Descenso de hemoglobina en sangre. Esto es lo que caracteriza a la anemia. La hemoglobina presente en los glóbulos rojos es la proteína encargada de transportar el oxígeno al organismo. Si desciende, nuestro cuerpo no recibe los nutrientes que necesita para realizar eficazmente todas sus funciones. 3. La anemia más común se debe a la falta de hierro. Existen distintos tipos de anemia, pero la más habitual se debe al déficit de hierro por una alimentación desequilibrada o por pérdidas, menstruación o sangrados digestivos. Otras anemias, como la falta de ácido fólico o de vitamina B12, suelen darse en personas mayores. 4. El estrés nos agota. En ocasiones, la fatiga aparece cuando no llevamos hábitos de vida saludables. Alimentación, ejercicio, horas de sueño y, por supuesto, por estrés. Nuestro cuerpo no puede responder al ritmo que le imponemos y se queja. Plantas como la pasiflora, la valeriana, el hipérico, pueden ayudarnos a relajarnos. 5. La fatiga puede ser un síntoma precoz de anemia. La astenia es una de las manifestaciones más habituales y precoces de la anemia, pero junto con ella, si se trata de anemia, aparecerán otros síntomas como caída del pelo, pálida escutánea, taquicardias, que en cuadros sólo sed de fatiga o astenia no están presentes. 6. Y muy importante, vigila tu índice de hemoglobina. Controla la tasa de hemoglobina en sangre que tienes. Hazte una analítica al año o cada seis meses si has tenido algún problema. Será muy importante para así atajar cualquier tipo de problema de la salud. 7. La astenia puede avisar de otras enfermedades. Cuando no se debe a unos hábitos de vida deficientes, la fatiga puede aparecer como síntoma en el cuadro de diferentes patologías, por ejemplo, en el hipodiroidismo, la isoficiencia cardíaca, el asma o varios problemas respiratorios. Por eso, si llevamos un estilo de vida correcto y la fatiga no desaparece con el descanso, hemos de consultar con el médico de familia para que realice una evaluación clínica y analítica. 8. Pautas contra la anemia. Hay que vigilar los alimentos. Los más ricos en hierro son las carnes rojas, el paté, la morcilla, las legumbres y los cereales integrales. A la hora de tomar un suplemento de hierro, mejor en ayunas. Consumo de naranja, ya que la vitamina C favorece su absorción. No obstante, no interactúan tanto con la leche como se cree. Y como extra, claves para evitar la fatiga. Una vez descartadas las causas orgánicas que la justifican, interesa dormir al menos siete horas seguidas. Para ello, hay que evitar las cenas copiosas y dejar un margen mínimo de una hora antes de irse a la cama. Así te facilita la discusión. También hay que realizar ejercicio. Al incorporarlo poco a poco a nuestra vida, notaremos que podemos hacer cosas que antes nos cansaban mucho más. Bueno amigos, espero que estos pequeños consejos te hayan sido de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.